La Dama de los Espejos Hace muchos años existió una mujer cuya cabellera era su pertenencia más preciada. No se cansaba de admirar su belleza, por lo que se la pasaba mirándose al espejo mientras se cepillaba el cabello delicadamente. Sin embargo, la vida le tenía preparado un trágico destino. Cuando el doctor le avisó que tenía una enfermedad terminal, tenía los días contados. Aunque con esta terrible noticia se le vino el mundo abajo, no fue suficiente para vencer su vanidad. Ella continuaba admirándose frente al espejo y quería seguir haciéndolo después de irse. Así que le pidió a su esposo que le prometiera que la enterraría en una tumba llena de espejos, en honor a su belleza. La mujer se fue de este mundo al pasar de los días y su esposo cumplió su promesa, pues enterró al amor de su vida en una preciosa tumba llena de espejos, ángeles, imágenes religiosas y flores bonitas en el Panteón de la Leona, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Después de su partida, la vanidosa mujer comenzó a manifestarse en las fechas cercanas al Día de los Muertos y cada aniversario luctuoso. Se dice que la mujer toma un taxi desde el cementerio de la Leona y que pide que la lleven a su casa. Al llegar a su destino, ella dice que su esposo enseguida saldrá a pagar el servicio, pero este nunca sale. Cuando algún taxista ha llegado a tocar su puerta, sale un solitario señor ya de edad avanzada y les dice que la mujer que llevaron es su esposa fallecida desde hace ya varias décadas. Pero en esa temporada del año, ella va a hacerle compañía en su vejez. Así como la mujer viaja a su antigua casa, a un casa de su esposo tiene que regresar a donde pertenecen los muertos. Es así como afuera de su casa toma un taxi y le dice al chofer que la lleve al Panteón de la Leona. Y al bajar, la mujer desaparece entre la niebla, a donde se va a descansar, pero siempre regresa.